Una niña viajará al país de los gigantes, quienes comen carne humana. Sin embargo, conocerá a uno amigable y vegetariano. Juntos trabajarán para que los otros no se la devoren, formando así una linda amistad. Antes de empezar, quiero mandar unos saludos para Y para todos los que siempre comentan un gran saludo. No olvides comentar, compartir y dar like a este video. Ahora sí empezamos. Hola, soy Silver y ahora te cuento el buen amigo gigante. La peli comienza en un orfanato en Londres, donde una niña llamada Sophie no puede dormir a causa del insomnio. Así que para pasar la noche se pone a leer un libro, pero pronto escucha un extraño ruido afuera del lugar, por lo que va a asomarse en el balcón del cuarto y se espanta al ver un viejo gigante en la calle. El gigante se da cuenta, así que la atrapa y luego de esconderse para no ser visto por los humanos que había en la ciudad, la lleva a su casa en el país de los gigantes. Al llegar, la niña cree que será devorada por su captor, por lo que trata de escaparse. Sin embargo, por un error hace bastante ruido, llamando la atención del anciano, quien le dice que no puede huir y la lleva a una mesa para poder vigilarla más de cerca. Sophie se aterra y le suplica que no la coma, provocando que el gigante se ríe de la niña y le cuenta que él no come humanos. Entonces la prota, al escuchar eso, le pregunta por qué se la llevó del orfanato, a lo que el gigante le responde que ella le hubiera contado a los demás humanos que lo ha visto y no quería ser encerrado. Así que la chica se quedará con él por el resto de su vida, pero le advierte que no intente escaparse de la casa, ya que afuera hay otros gigantes, los cuales se la comerían si la ven y la dejan en el mástil más alto de un barco. Después, el gigante lee el libro de Sophie, provocando que la chica se duerma, y el viejo aprovecha eso para causarle una pesadilla a la niña, en donde vemos que ella logra escapar, pero es atrapada y devorada por un gigante. Del susto, la chica se despierta y se da cuenta que su mal sueño fue a causa de su acompañante, pues ella nunca sueña mientras duerme, así que le reclama. En ese momento, entra un gigante más alto y mamado llamado Comecarne, que viene a quejarse con el anciano por haberlo despertado. Sin embargo, Comecarne se percata por su olfato, que hay un humano en la casa, y se pone a buscarlo, rastreando el aroma con la nariz, para que pueda devorarse a Sophie, quien logra esconderse dentro de una verdura enorme que tenía cerca. Desafortunadamente para la chica, el gigante agarra el alimento, para después darle una mordida, aunque es detenido por el viejo, y Comecarne escupe el bocado, ya que odia los vegetales. Luego, el gigante mamado le recuerda al anciano, que es una burla para el resto de su gente, y se marcha de la casa. ¡Ah sí, pues ya lo veremos! Al ver que ya no está, Sophie sale de su escondite toda sucia, por lo que el gigante la lleva a su taller, para que la niña quede limpiecita. Después, la chica le pregunta qué es lo que hace en ese lugar, y el gigante bonachón le cuenta, que trabaja con los sueños que recolecta de un árbol mágico. Sophie se asombra, y le pide acompañarlo, algo que el gigante rechaza, pero la niña le insiste tanto, que logra que el gigante cambie de parecer. Los dos salen de la casa, para ir a una colina cercana, pero para llegar, deben pasar por donde están los demás gigantes comehumanos, los cuales están bien mimidos. El viejo pasa entre ellos sigilosamente, tratando de no despertarlos. Sin embargo, es atrapado por uno, haciendo que Sophie, quien estaba en su hombro, se caiga, aunque logre esconderse en un auto que había cerca, y los demás gigantes se despiertan por el escándalo. Comecarne está enojado por haber sido despertado, así que le hace bullying al viejo, y lo usa como balón de fútbol americano, para jugar con los demás. Luego de eso, ponen al anciano sobre un camión de basura, que está encima de una pequeña colina, ya que es obligado a jugar contra otro gigante, que está en otra colina enfrente de él, usando unos autos como patines, en los cuales uno de ellos se encuentra la niña. Vemos que ambos bajan rápidamente, y el viejo le da un cabezazo en los gemelos del otro gigante, haciendo que ambos caigan al suelo, y los otros se emocionan al ver el tremendo choque. Comecarne quiere seguir jugando, pero la lluvia llega, y todos, a excepción del anciano, se esconden del agua, pues no les gusta mojarse. Con eso, el viejo aprovecha la oportunidad, y va por Sophie para irse de allí. Sin embargo, Comecarne descubre que el más bajo de los gigantes, tiene un humano. De regreso con la niña, y el buen gigante, vemos que están subiendo la colina, y la prota le dice al anciano, que debe de defenderse. Pero el anciano no tiene la confianza de hacerlo, ya que solo trabaja con los sueños, y no tiene la fuerza para hacerles frente. En ese momento, llegan a la cima, y vemos que se encuentra un gran árbol rodeado de un lago, y a pesar de que se ve normal, en el reflejo del agua, se puede ver el enorme árbol rodeado de muchas luces. El gigante se sumerge de un chapuzón, y se ve del otro lado, junto al árbol iluminado, e invita a Sophie que se meta también. Así que la chica salta. Estando del otro lado, el viejo le explica, que todas las luces que cubren el árbol, en realidad son sueños. Y la protagonista se asombra, al ver una de color dorado. El gigante la quiere atrapar, pero aquella luz es demasiado escurridiza. Y luego de haber molestado al anciano, la luz dorada se acerca a la niña, pronto es capturada, y puesta en un frasco, en donde dibuja la cara de Sophie. Con eso la chica, se anima a atrapar otros sueños, mientras que el gigante, etiqueta el frasco, como el sueño de Sophie. Ella se divierte, intentando atrapar una luz, y pronto aparece, una de color roja, que llama su atención, haciendo que la persiga, hasta capturarla. El anciano se acerca preocupado, pues lo que atrapó Sophie, fue en realidad, una pesadilla, bastante agresiva, y le pide que se la dé, para encerrarla, en un frasco, lejos de la niña. Después de todo eso, ambos salen de allí, y como ya es de noche, van con los humanos, para repartirles buenos sueños. Por ejemplo, en uno de los sueños, un niño habla por teléfono, con el presidente, de los Estados Unidos. ¡Qué buen servicio! Sin embargo, cuando iban de regreso, al país de los gigantes, ven que los demás gigantes, también fueron al mundo humano, para poder tener un bocadillo nocturno, o sea, cenar humanos. El anciano se da cuenta, que Sophie, corre peligro si vuelven, así que la lleva, a la entrada del orfanato, pero Sophie, no quiere separarse, del gigante bueno, ya que lo considera su amigo, y le promete, que buscarán una forma, de hacer que los otros gigantes, dejen de comer gente, aunque no logra convencerlo, por lo que se tira, del balcón del orfanato, para que su amigo, la salve de la caída. ¡Qué buena suerte! Ambos regresan a casa, y en el taller del anciano, piensan un plan, para detener a los gigantes malotes. De repente, son sorprendidos por ellos, que vienen a devorar a Sophie, y comienzan a buscarla con el olfato, destruyendo todo a su paso. Sophie trata de ocultarse, y como está muy cerca de Come Carne, salta por una corriente de agua, para no ser atrapada. De esta manera, logra encontrar un lugar seguro, o sea, un pequeño cuarto, dentro de un árbol. Come Carne sigue el aroma, que la prota dejó, y mete su mano, para capturarla. En ese momento, el viejo se arma de valor, para defender a su amiga, y echa a todos los gigantes, de su casa. En el escondite, Sophie ve la foto, de la reina de Inglaterra, así que se le ocurre un plan, el cual consiste, en darle una pesadilla a la reina, donde los gigantes, se comen a los niños, y nadie puede impedirlo, para que cuando Sophie llegue, y le cuente lo que pasa, la reina le crea sin dudarlo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que el anciano, crea la pesadilla, y en la noche, se meten al palacio, sin ser vistos, llegando al cuarto de la reina, para que tenga la pesadilla. Al poco tiempo, la doña despierta del susto, y le cuenta a su asistente, lo que soñó. Después, descubre a Sophie, en la ventana de su habitación, quien le cuenta, que los gigantes, son 100% reales, y vino a pedirle su ayuda, para poder detenerlos. Incluso, llama a su amigo, para que esté presente, ante la reina, y vea, que no es solo una fantasía. La reina reúne, a sus comandantes, para que el ejército, vaya al país de los gigantes, guiados por el anciano, y al llegar, esperan hasta que el viejo, haga una pesadilla, para que los grandotes, no luchen contra los humanos. Antes de enfrentarse a los gigantes, el anciano le revela a Sophie, cuál es el sueño que ella guarda, en lo más profundo de su corazón. El cual es, vivir con una familia, y tener una vida agradable. Pero, para que ese sueño se cumpla, debe de estar con los humanos. Así que luego de esto, los dos amigos, ya no podrán vivir juntos, por lo que la chica, se arma de valor, y se acerca a los gigantes, que se encuentran dormidos, para provocarles la pesadilla. En ese instante, Come Carne despierta, para devorarse a Sophie. Sin embargo, el anciano se lo impide, y Come Carne se emperra, así que trata de golpear, al buen amigo gigante. Entonces, el ejército llega, y atrapa a todos los gigantes malvados, para mandarlos con San Pedro, a excepción del viejo, claro. Nada mentira, lo cierto es, que se los llevan a otra isla, en donde no podrán escapar, por su odio al agua, y solo podrán comer vegetales, por siempre y para siempre, de los siempres. En la última escena, vemos que Sophie, fue adoptada por la reina, y desde el palacio, saluda a su amigo el gigante, quien a pesar de la distancia, escucha el saludo, y sonríe de felicidad. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita, para que YouTube te notifique, cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios, que resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo, y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal!